Como una luz que cae frente al dolor Como abriendo los ojos y el corazón Fuego que se encadena y en un rincón Como una pieza oscura, una sombra dura, una decisión Como un espacio frío, tumba de piedra premonición Hola, buenas noches, acá dando la bienvenida Y presentando el programa Nutran para Huerquen TV Desde la Fundación Miguel Enríquez Donde hoy día se realizó la presentación del libro El MIR de Miguel El lanzamiento de un libro, digamos, como el que Ignacio nos está ofreciendo Es una oportunidad histórica, digamos, para los que hemos estado recorriendo buena parte Digamos, la historia de los últimos 50 años A aquellos y llevar al mensaje a aquellos que no se atreven y temen Voy a seguir con los agradecimientos Y al colectivo de las compañeras fueras que están acá Eso es trabajo colectivo Yo ahí tengo una compañera que no está hoy, la María Pero que es una fans número uno y apañe A Brigada Resistencia Que no solo es una brigada de plaza Para que ustedes sepan Nosotros tenemos Y siempre nos hemos debido a nuestro pueblo Tenemos una ollita itinerante Que tal vez para algunas organizaciones sea poco Pero una olla itinerante durante esta revuelta Y encendiendo los territorios Cuando otros se han quedado en casa Converge a mi gente de pueblo A mi gente de dignidad, como algunos nos llaman No creo que seamos un bicho raro Somos los que estamos ahora Y me siento orgullosa de pertenecer a esta revuelta Y de poder visibilizar cosas que muchos no hacen Tenemos mucha gente en situación de calle Con necesidad de comer Muchos niños Aunque sean extranjeros, compañeros Somos humanos Somos hermanos No se olviden que cuando este país Muchos compañeros tuvieron que salir exiliados Muchos de ellos fueron acogidos en otros países Y eso no debemos olvidarlo jamás Así que a continuación Voy a presentar al compañero Claudio Núñez Cantante que viene de la comuna de Puente Alto Y que también es un incondicional En todas las causas sociales con suerte Así que fuerte el aplauso por favor ¡Gracias! 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 etcétera y los sigo ya voy a buscar porque esto este el octavo lanzamiento no había tenido una transmisión con equipos de televisión comunitaria en las seis ciudades anteriores entonces qué quieres que te diga les devuelvo a ustedes las gracias la gratitud y adelante sigan y en lo que pueda cuenten conmigo yo en lo personal considero que miguel era un hombre muy visionario lo que ellos vivieron recojo un discurso en el caupolicano se oye un solo grito que resuena en la fábrica fundos poblaciones y liceos en los cuarteles del pueblo el llamado a crear a crear fortalecer y multiplicar el poder popular el poder de los comandos comunales el poder de los obreros y los campesinos si refleja lo que por más de 40 años hemos vivido yo agradezco sobre esta en esta oportunidad que hayamos tenido un conversatorio distintas visiones que volvamos a mirarnos a los ojos que nos veamos como pueblo como clase obrera que la lucha continúa que no hemos ganado nada y en los relatos que él recoge si es puedo sentirme identificada y yo creo que muchos también es bueno un al criterio sí desde la historia poder plantearlo a esto leía en un pasado del libro que decía sobre lo del torniquete eso me llamó la atención en una historia cuando vino el hermano de kennedy acá a chile y él quiso ir a la universidad ellos les dijeron que no el tipo igual llegó tuvo que irse al tiro y él se refiere ese fue un salto al torniquete me llamó mucho la atención en cómo se une la historia del pasado a lo que nos llevó a este a la revuelta al estallido social en chile yo lo personal agradecidísima de la conocerlo pero me encantó que él pudiera enlazar la historia el libro en pocas palabras o en palabras muy concretas en la historia de otra juventud hace 50 60 años que se echa a andar y como como toda juventud no pide permiso y hace las cosas que tiene que hacer y alguna lea junta y otras no y son una experiencia y esa juventud yo la salgo le salgo a preguntar cuando ya son abuelos cuando tienen 65 70 80 y más años salgo a conversar con esa juventud para que me cuenten cómo fue su militancia en ese proyecto revolucionario que fue el mir pero que me cuenten todo que me pueden que me cuenten lo público y me cuenten lo privado porque creo que hoy día esa decisión ya no ya no funciona tiene que contarse enterita el cuento y el libro trata de eso son 122 entrevistas que tienen un relator que en este caso soy yo es tercera persona y que voy armando la historia y simultáneamente a la historia de la generación cuento a miguel entonces ese miguel está construido a no es que miguel no nunca tomaba cerveza y otro dice abres con miguel me tomé unas copetas de ron exquisito ya etcétera esas visiones distintas a mí me importaban me importaba una una historia cotidiana que la gente se pudiera reflejar en eso en el fondo es una juventud de los años 60 y 70 que se cuenta ahora me tocó la gran suerte que esta juventud se contara en momentos en que la juventud se había puesto a caminar y claro viví lo de la plaza de dignidad emocionado porque jamás imaginé que después para la generación nuestra que estuvimos en clandestinidad que estuvimos en el exilio que volvimos clandestinos que estuvimos presos largos años que después salimos ya de viejo a estudiar y trabajar y no jamás nos habíamos llamado con el nombre que nos llamábamos porque fuimos centenares los que estuvimos en esa o los que quedamos porque otros compañeros otras compañeras no quedan que eso lo pudiéramos contar porque también yo quiero decir este libro sale de la víctima ya hemos demasiado demasiado hemos estado en los cementerios demasiado hemos estado en los sitios de memoria y yo creo que lo que hay que contar es hoy día cómo fue esa militancia porque a los jóvenes de hoy día eso les sirve hay aprendizaje de eso trata el libro una juventud que cuenta lo que hizo en juventud lo que intentó en juventud en este momento eso es y todavía faltan dos libros el 3 que va a tratar la clandestinidad o sea el 12 de septiembre cuando despertamos en un país que es una dictadura y son tenemos 18 años y nos vamos a la resistencia y comienza la resistencia y el 3 dura hasta diciembre del 74 matan a miguel y le toca a asumir al andrés y bueno y ya una parte del mira está desaparecido perseguido etcétera etcétera y bueno y lo mismo ha sucedido con otros partidos de izquierda etcétera y es el año más fuerte de la dictadura 73 74 ese es el libro 3 que tengo que parar estas presentaciones y volver a meterme en eso y el libro 4 son historias de vida largas de algunos de los que han estado en esas historias que hay que rescatar también o sea como se cuentan hasta ser abuelos como reflexión en lo que hicieron etcétera como los pasajes que leí de la periodista que dice no teníamos otra posibilidad de hacer lo que hicimos y cada uno de estos intentos va dejando va dejando compañeros caídos ahora yo digo cuídense cuando digo cuídense cuiden los ojos cuiden la vida cuiden sus celulares porque sus celulares en muchos casos han sido las pruebas porque inteligencia va a haber siempre siempre van a ver sacos y siempre van a ver infiltrados aprendan a cuidarse yo creo que es una lección muy importante muchos de los compañeros que hoy día están presos se constituyeron pruebas a partir de los celulares yo digo hay que cuidarse no necesitamos gente viva necesitamos gente atenta necesitamos gente haciendo cosas necesitamos gente para cambiar esto y para eso falta y falta mucho eso es lo que diría el libro el libro es una excusa para conversar para juntarse es muchas gracias muchísimas gracias a usted buenas noches gracias a werken tv aquilicura tv al espacio de la fundación que nos permitió hacer una actividad diferente pero que nos deja yo creo que un sabor dulce sí porque aprendemos nuevamente a trabajar colectivamente así que muchísimas gracias 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 por la oportunidad en lo personal arriba los que luchan buen día estimados amigos para el grupo a y a de puente alto es un honor que rayen cuyen dramaturga mapuche se haga parte de una de sus obras brotes y cenizas de la luna una trilogía que será lanzada desde el país hermano de colombia compartimos con los pueblos ancestrales del mundo la necesidad del cuidado de todas las formas de vida y es también el momento propicio para trabajar en todas las expresiones musicales acerca de la protección del medio ambiente y el buen vivir les entregamos con mucho cariño y afecto la obra del grupo hay ya huay chafe como una luz que cae frente al dolor como abriendo los ojos y el corazón fuego que se encadena y en un licor como una pieza oscura una sombra dura una decisión como un espacio frío tumba de piedra premonición como la voz perpetua que nos da dios que olvida a los mapuche no al español que mata a los espíritus del miel una torcha perdida en luz olvidada una vida en flor cortaron tus olvidos el agua pura pálido sol donde va la fe y el lucero azul desde tu victoria verás que el niño nace en la flor renace en cálido sol donde está el pehuel a tu vida y miel el hijo del pueblo rompe la tierra al trueno con su veneno lo va a poder con todas sus memorias la sangre y gloria huay chafe con su veneno con su veneno ¿Dónde va la fe? ¿Dónde va la fe? Fue una jornada interesante, constructiva siento yo, para las generaciones del pasado, las futuras, en donde logramos reencontrarnos y yo creo que reencantarnos nuevamente, con lo que nos motiva siempre la lucha del pueblo. ¿Dónde va la fe? 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 ¿Dónde va la fe?